Muy buenas chavales y bienvenidos a otro nuevo vídeo didáctico de Prez. Vamos a hablar de los conceptos básicos del web midliner. ¿Te gusta la línea de medio? ¿Quieres jugar en ella pero no sabes muy bien cómo empezar? Pues atento a estos 6 consejos básicos que debes tener en cuenta. Vídeo rápido, concreto y conciso para todos vosotros. ¡Empecemos! Número 1. Guardea tu zona. Los wards siempre los tenemos que tener en cooldown. Ten en cuenta que estás en una zona del mapa donde tienes muchas entradas por las que te pueden gankear. Así como aclaración, un gankeo es un ataque por sorpresa por parte de un enemigo. Pues bien, estando en medio estás en continuo peligro de ataque tanto por parte del jungla como del offlaner como de la duo enemiga. Así que uno de los consejos más valiosos es guardear la zona. Tanto un lado como el otro. Recuerda que tienes dos wards gratuitos durante toda la partida, por lo que utilízalos siempre que puedas para tener visión y poder evitar un ataque por sorpresa de cualquier héroe enemigo. Algunos de los puntos más claves para guardear en medio son estos. Un ward en la jungla enemiga cercana a medio para saber con antemano cuando el jungla se dirija hacia ti en busca de un posible gankeo. Es un poco más arriesgado pero muy eficaz, sobre todo en los primeros minutos de partida. Un ward en el río cercano al buffo para saber si algún enemigo se ha adelantado a coger el buffo y tener visión de él. Lo mismo pero en el otro lado, un ward en el buffo opuesto para tener visión de esa entrada hacia medio. Y después tenemos las opciones o entradas traseras, donde muchos junglas intentan sorprendernos por detrás mientras estamos tranquilamente farmeando o pokeando al enemigo. Así que nunca está de más poner wards en las entradas traseras para evitar ser sorprendidos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Así que recordad, disponéis de wards, así que usadlos para evitar sorpresas desagradables. Número 2. Los buffos de río son la vida de los midlaners. Así es, estos buffos nos dan la vida. No solo nos potencian según el color que tengamos, sino que además nos dan una buena cantidad de maná y nos permiten aguantar más en la línea. Como veis, aquí al pillar uno de estos buffos, la barra de maná se nos rellena de manera considerable. Os recuerdo que los buffos de río salen al minuto 3 y después cada 2 minutos, es decir, cada minuto impar. Así que estad bien atentos al timer de la partida. Si queréis más información detallada sobre los buffos de río, qué hacen cada uno y cómo sacarles el máximo partido, os aconsejo que veáis el vídeo que os dejo en los comentarios sobre la explicación detallada de cada uno de ellos. A nivel resumen, uno de los buffos más impactantes en el gameplay para los midlaners es el buffo rosa, el cual nos potencia las habilidades y, como en los midlaners nos basamos su daño en las habilidades, puede ser determinante y debemos abusar de él contra el midlaner enemigo si tenemos este buffo encima. Ten en cuenta también que los junglas saben que vais a ir a por el buffo de río, así que es probable que en alguna ocasión, sobre todo en los primeros minutos, os estén esperando, por lo que es aconsejable, antes de lanzarte a la aventura, tener visión de la zona, con, por ejemplo, los wards. Número 3. Suscríbete al canal, hombre, si todavía no lo estás, ¿a qué esperas para darle a ese botón y suscribirte al canal exclusivo hispano de predeceso? Tendrás todas las guías y novedades de este juego. Y ahora sí, vamos con el verdadero número 3. Rotaciones, rotaciones y más rotaciones, sobre todo a nivel 6, cuando consigues la ultimate. Hermano, no te quedes dormido en tu línea farmeando sin apenas moverte de ahí. Uno de los objetivos principales del midlaner es moverse por el mapa, rotar a las líneas en busca de un gankeo o un apoyo extra a la línea, por lo que siempre has de estar valorando en quedarte en la línea o rotar alguna de las líneas en busca de alguna muerte, asistencia o apoyo a algún aliado. Ellos te lo agradecerán y además, si sale bien, es probable que podáis llevaros alguna que otra kilo o asistencia. De hecho, una de las cosas que diferencian a los buenos midlaners de los mediocres es rotar, rotar y rotar. Pero no solo saber rotar, sino saber también cuándo hacerlo. Así que valora bien si merece la pena. Obviamente no vas a rotar a la duolane si esta tiene la línea pusheada o avanzada, pero sí es buena idea rotar si están presionando a nuestra duo. Además, si rotas una vez tienes la ultimate, es probable que tengas más probabilidades de éxito, ya que podrás ejercer una mayor presión y daño a los enemigos. Otra cosa que has de tener en cuenta es que si el midlaner enemigo rota a una de las líneas, es interesante que vayas tras él, porque si él rota de manera correcta, se encontrarán en superioridad numérica y es probable que acabe muriendo algún compañero tuyo. Así que deja esos minions y ves tras él para evitar que gankee a tu equipo. Número 4. Avisa de cualquier movimiento enemigo que pueda ser útil para tu equipo. Te recuerdo que existe un sistema de comunicación que, sin ser excesivamente perfecto y el cual está en proyecto de mejora, sí que sirve para poder indicar a tu equipo cierta información valiosa. Así que, si ves que el midlaner enemigo abandona la línea para gankear a tus compañeros y por el motivo que sea no puedes ir tras él, avísalos sin dudarlo. Es más, spamea ligeramente ese aviso para que tus aliados sean conscientes, ya que es probable que en ocasiones, por el fulgor de la batalla, se les pase por alto. Por lo tanto, un buen uso de las comunicaciones que nos ofrece el juego puede salvar vidas. Si ves que alguno de tus aliados se ha overextendido y percibes que algún enemigo va a ir a por él y no eres capaz de ayudarlo, avísalo para que sea consciente del peligro que corre. Otra cosa ya es que te haga caso. No obstante, si estáis en comunicación por voz, esto es mucho más fácil, por lo que avisa a tus panas siempre ante cualquier rotación de cualquier enemigo. Número 5. Pokea al midlaner enemigo. La acción de pokear es atacar continuamente a un enemigo, dándole ataques básicos o habilidades y ir poco a poco 10 mandos subida. Por básico que parezca este consejo, es una estrategia muy eficaz. El buen midlaner va alternando siempre el ataque a los minions con el ataque a su rival directo. Utiliza bien tus habilidades, ya sean de área o de single target, para eliminar a los minions y meter presión sobre el midlaner enemigo. Piensa que contra más daño le vayas haciendo, más probable será que nuestro jungla se anime a gankear y más probabilidades de éxito tendremos. Mi consejo es que juguéis de manera agresiva. Aunque las primeras veces muráis más de lo normal, pero es importante saber dónde está vuestro límite y también el límite del héroe con el que jugáis. Si tu héroe tiene habilidades que hacen daño en área y ves que el héroe enemigo está junto a sus minions, aprovecha para lanzarle la habilidad, de modo que bajarás vida tanto al héroe como a los minions. Deberás saber en qué momento es más importante lanzar la habilidad contra los minions o, en cambio, contra el héroe enemigo. Por ejemplo, si tu objetivo es rotar en breve, te interesa limpiar la oleada lo más rápido posible, haciendo que tus minions hagan presión sobre su torre, para así tu poder desplazarte por el mapa sin tener presión de ataque en tu torre. En cambio, si ves que el jungla está farmeando cerca de tu línea, igual te interesa más castigar al héroe enemigo e irle quitando vida poco a poco para que una vez venga la ayuda de la jungla, el héroe enemigo esté ya con la vida baja, lo cual resultará en una probabilidad de éxito mucho más alta. En resumen, ejercer presión en la línea es importante, pero también lo es ejercer presión sobre el héroe enemigo e infundir agresividad, de modo que sepa que en cualquier momento lo podemos matar y así obligarlo a que juegue de manera más defensiva o incluso haciéndole volver a base para recuperar salud. Y número 6. Ayuda a tu jungla si quieres que él te ayude a ti. No me cansaré de repetirlo, mira el minimapa cada poco tiempo. Los pros miran el minimapa continuamente, incluso algunos cada 2 o 3 segundos. El minimapa es una fuente de información abismal que muchos de vosotros no sois conscientes y como sabéis, la información es poder. Por lo tanto, ten controlado siempre a todos los héroes que puedas en el minimapa. Si ves que tu jungla está farmeando tranquilamente en su jungla y es invadida por el jungla enemigo, no dudes en ir a ayudarlo y convertir la pelea en un 1 contra 2. No debemos permitir que nuestro jungla corra peligro de ese modo y si tenemos la oportunidad, hay que apoyarlo en esas ocasiones en las que un héroe enemigo osa adentrarse en nuestra jungla, sobre todo en el early game. Por eso es importante mirar el minimapa, ya que si se están pegando, aparecerá descubierto gracias a la visión de nuestro compañero. Como midlaner, también deberemos ayudar a nuestro jungla cuando decida hacer una call para matar al raptor o incluso el prime o mini prime. En minutos tempranos del juego, es decir, en el early game, es posible que más de una vez el jungla se aventure solo a hacer ese objetivo. Es responsabilidad nuestra tener el control en todo momento de su situación y si vemos que está atacando un objetivo neutral como el raptor o el prime, irlo a ayudar si tenemos la posibilidad. Recordad que esto es un juego en equipo y si somos buenos con nuestro equipo, nuestro equipo será bueno con nosotros. Así que si ayudamos a nuestro jungla, es posible que esté más dispuesto a ayudarnos a gankear en medio y así conseguir más muertes. Pues bien amigo, hasta aquí el vídeo de los 6 tips básicos para ser un Winmin Laner. Obviamente, detrás de todo esto hay mucha más chicha, situaciones y consejos, pero esto es un vídeo pensado para tener claras las 4 cosas básicas cuando juegas en la línea de medio. Recordad que hay o habrá un vídeo para cada rol con los 6 consejos básicos que deberás tener en cuenta si quieres progresar en tus partidas. Por lo que te aconsejo que navegues por mi canal y te suscribas para descubrir un montón de guías útiles sobre este juego. Y como siempre, ya sabéis, un saludo y... ¡A cascarla chavales! ¡Adiós!